Estamos viendo una artista que Dibuja a las mujeres y las convierte en zapatos Bueno, las dibujan o las cortan las pintas Está genial Ahora va a... Está bien gratis Sí Eso, volvió a ver el leofardo Es el animal primero Es el animal primero ¿Va bien? ¿Va bien? Está bien ¡Bravo! 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 ¡Wow!